Gracias, José Luis. Cintia, hoy es día de la electricidad estática y tendremos mucha de ella porque tenemos este frío seco que llegó justamente ayer por la noche con fuertes vientos y así continuaremos con frío seco. Condiciones de cielo despejadas, nulo pronóstico de lluvia, temperatura al momento en 13 grados, la máxima para hoy 19 grados y se espera que a las 9 de la noche el termómetro esté rondando en los 11 grados. ¿Qué nos espera para los próximos días? Seguimos con frío, con este frío seco, temperaturas de 6 grados mañana miércoles, máxima que se recupera a los 21 con escasa nubosidad, jueves también cielo parcialmente soleado, mínima de 12, máxima de 25 y para viernes, sábado y domingo completamente despejado con temperaturas que vuelven a bajar, ¿por qué razón? Por la llegada de otro sistema frontal. Así que para el fin de semana, el viernes vamos a llegar a 14 grados como mínima y el sábado y domingo estaremos amaneciendo con 7 y 8 grados, mientras que las máximas se mantendrán entre los 17 y los 24 grados. Así que con los detalles, seguimos con más. Buenos días. Gracias José Luis Cintia, esta mañana despertamos con cielos despejados, ya los vientos tan fuertes que se sintieron ayer por la noche por el paso del frente frío número 25, ya no se sienten, pero lo que sí es que tenemos este descenso de la temperatura. Amanecemos con 13 grados, en algunos puntos se reportan temperaturas de un solo dígito, al regresar le tendré todos los detalles y recuerde que la máxima llega a solo 19 grados. 7 de la mañana con 4 minutos, ya arrancamos la segunda hora de información, la temperatura en 13 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el cielo despejado, recuerde que hoy la máxima llega a solo 19, a las 9 de la noche el termómetro vuelve a bajar a un valor de 11 grados. Así que durante toda la jornada tendremos estas condiciones frescas, soleadas, sin posibles precipitaciones y todo esto es gracias al paso del frente frío número 25, que el día de ayer por la tarde noche ingresó acá al noreste mexicano, cruzó el noreste del país y estuvo generando estas rachas de vientos importantes que se presentaron desde ayer por la tarde. Y bueno, la masa de aire frío que lo acompaña ya comienza a ser de las suyas, provocando este descenso en el termómetro. Recordar que el día de ayer estuvimos con una máxima de 28 y hoy la máxima se espera y llega a solo 19. Para el día de mañana, miércoles, estaremos amaneciendo con solo 6 grados y la máxima se elevará a los 21, con un cielo parcialmente soleado. Seguimos sin pronóstico de lluvias y observaremos algo de nubosidad, pero sin mayor afectación. Todavía el jueves misma situación, condiciones medio nubladas, aparcial soleadas, sin pronóstico de lluvia, pero aquí ya vemos como la masa de aire frío que impulsa el frente frío número 25 ya deja de afectar el noreste mexicano y comienza a subir la temperatura. Aunque es estos dos días, jueves y viernes, 12 y 14 grados, las mínimas máximas de 25 y 24 grados, porque ya para el sábado nos llega otro sistema frontal. Por lo tanto, vuelve a bajar el termómetro, sobre todo las mínimas que se estarán registrando al amanecer entre 7 y 8 grados. Volvemos a valores de un solo dígito y las máximas serán de 17 y 21 por la tarde, gracias a la condición de cielo despejada y que a este otro frente frío que estará llegando el fin de semana también es un frente frío seco, por lo cual no se esperan precipitaciones. Hasta aquí con los detalles, vuelvo más adelante con más información. Buenos días.